Me pasaba rogando la marina que formaba parte de mi vida Pero ella decía de rogar, de rogar, de rogar Y me volvía a lastimar, lastimar, lastimar Mi corazón tiene que limpiar Y me volvía a robarle un beso a la marina Pensaba que se enoja y que suerteza me lleve Y cuando me dijo quejaba, quejaba, quejaba Ella me distante la vida Y me volvía a la marina Lo que no quería, te andabas haciendo la muna Pero ya sabía que era mío, yo tu corazón, corazón, corazón Y que lo olvidía Me pasaba a rogando la marina que formaba Antes de mi vida pero ella decía de rogar, de rogar Y me volvía a lastimar, lastimar, lastimar Y me volvía a la marina que era mi corazón que la quería Y me volvía a robarle un beso a la marina Pensaba que se enoja y que suerteza me lleve Me lleve, me lleve, me lleve Y cuando me dijo quejaba, quejaba, quejaba Ella ni se olvidaría Y me volvía a la marina porque no quería Y andabas haciendo la muna pero ya sabía que era mío, yo tu corazón, corazón, corazón Y que lo olvidía Y que lo olvidía Y que lo olvidía ¡Papá!